El verdadero infierno para muchos en la cárcel, cementerio de hombres vivos todos dispuestos a matarse, donde la línea entre la vida y la muerte es una palabra y si manchan la rutina en un segundo te taladran aquí las prisiones la controlan, son los principales que a punta de droga y plomo es que mantienen los penales muchos que escuchan el beta creen que es una comiquita pero lo que están viviendo es una realidad maldita en las cárceles venezolanas se vive otra atmósfera donde ningún preso puede vivir una vida próspera como dice el dicho el que duerme mucho poco vive y cada prisión en varios pedazos se divide pranes, luceros, pastores, varones, población y brujazos que donde están los manchones retrasos procesales, guerras en los penales y juzgándoles vivo a los guardias nacionales pa pasar la droga, las pistolas y hasta las mujeres principal en las prisiones tiene todo lo que quiere desde un AK, una GLO, una R, una granada y se la prenden a la verde cuando hay una luz cantada todo aquel que es población tiene que pagar una causa y si te endeudas por la droga ya tu sabes lo que pasa si chocas puede ser que te manden para la iglesia o te rellenen con plomos si te sales de la frecuencia esta la dedico a todos esos panas que por un delito están pagando cana donde te matan si haces una mala acción esta es la rutina de como se vive en la prisión esta la dedico a todos esos panas que por un delito están pagando cana donde te matan si haces una mala acción esta es la rutina de como se vive en la prisión si caes en la prisión tienes que contactar con convive mientras no lo hayas manchado siempre un causa te recibe pero si estas en problema o adentro tienes que abnegarte o coserte la boca porque si pasas van a picarte si no juegas una luz entonces agarra tu paseo y parece en la arena cuando se te prende un coliseo sea como sea por mas que la cosa este fea adentro se hace plata como tu no tienes una idea punta de extorsión venta de drogas armas y demás pero igual no hay paz la muerte te llega hasta por fax plomo día y noche que a cualquiera se le afloja el barro se canta una luz y salen los que juegan en el carro esta es la realidad que en las cárceles se vive todo aquel que te la cuenta con dolor te la describe un poco de cocodrilo juntos metido en la misma jaula donde se escucha y se aprende como clases en un aula y si no aprendes lo bueno de pana que no la cuelas en cualquier momento amanece derretido como una vela muchos entran vivos pero salen muertos la muerte tiene su aeropuerto con pasajes donde nadie ha vuelto esto es malandreo caribe y en blu ray donde no hay ley presos hasta con m16 ahí no vive el violador ni el que la mancha lo pican y con sus cocos juegan fútbol en la cancha esto es peor que una película de terror donde amaneces sin cesos y cometes un error ahí sobreviven más fuerte pero fuerte de la mente porque la psicología es la que juega con tu suerte principales y luceros dispuestos a prender el infierno por si sale alguno que quiera hacerle un cambio a gobierno esta es la rutina de todo aquel que esta pagando cana tras los barrotes de las cárceles venezolanas esta la dedico a todos esos panas que por un delito están pagando cana donde te matan si haces una mala acción esta es la rutina de como se vive en la prisión esta la dedico a todos esos panas que por un delito están pagando cana donde te matan si haces una mala acción esta es la rutina de como se vive en la prisión esta canción se la quiero dedicar a todos esos convives abnegados que están pagando cana en esa selva de barrotes y paredes allá en el rodeo 1, rodeo 2, tocuyito, sabaneta, san juan, el cebollal, tocorón, uribana, la cuarta, entre otros recuerda que no te despegues de tu niña siempre mantente alerta y arisco pero recuerda que nunca te despegues de la palabra de dios recuerda juan 832 y recuerda isaías 61 1 te lo dice reque afromac en el instrumental matemático eleven records una sangre escúchala 수� Bird las las fe los ap un Gracias por ver el video.